Y te doy gracias, Señor, por haberme restaurado Y te doy gracias, Señor, porque en mi boca ahora sale un sonido nuevo Y ahora mi corazón no siente más dolor Sino que siente los ríos de agua viva Que fluyen, que fluyen, que fluyen en mi interior Oh, ese río que me bautiza una y otra vez, otra vez Oh, en mi alma te adora, en mi alma te adora Te bendigo, Dios, mi santo, mi rey Oh, en tu presencia y tu ayude gozo En tu presencia y tu amor, en mi alma te adora Oh, yo te adoraré, Señor Porque tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Tú eres santo, tú eres santo, tú eres santo Eres santo, eres santo Mi alma te adora, tu alma me caiga Mi alma te adora, tu alma me caiga Mi alma te adora, porque tú, porque tú me sanaste Me sanaste Y mi alma te adora, mi alma te exalta, porque tú me sanaste Me sanaste Mi alma te exalta, porque tú me sanaste Mi cantico cambio Y como dice el coro Tú cambiaste Mi lamenta en danza Tú cambiaste En gozo mi dolor Tú cambiaste Mi lamenta en danza Tú cambiaste Tú cambiaste Mi mozo mi dolor Tú cambiaste Mi lamenta en danza Tú cambiaste Mi mozo mi dolor Tú cambiaste Tú cambiaste Un aplauso al señor fuerte ¡Gracias!